¿Qué ha habido gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más del Mr. Martínez, a un episodio más de sábado en el que estaremos armando mis alineaciones de fantasy y estaré contestando absolutamente todas sus preguntas de Start Seed y bueno, si me quieren hacer algunas de trades o lo que sea, se vale. A ver, creo que amerita este episodio hablar un poquito acerca de lo que pasó el jueves, de mis conclusiones, aunque hice un hilo rapidito y luego ya irnos a hablar sobre, pues bueno, las decisiones de Start Seed. Creo que el partido del jueves estuvo bueno, yo me esperaba un partido un poco más competido, en especial por Rams. Creo que la defensiva de Beers pudo neutralizar por completo o casi por completo a la ofensiva comandada por Matthew Stafford. Creo que la línea ofensiva, ya que volví a ver el juego un poquito más a detalle, creo que la línea ofensiva de Rams sufrió mucho en este partido, más bien no creo. La línea ofensiva de Rams sufrió mucho en este partido y esto fue lo que hizo que, pues la ofensiva de Rams se viera un poquito inoperante, ¿no? Digo, como siempre, ya en términos de fantasy vimos a Cooper Copron Perle, pero aún así la ofensiva de Rams no se vio tan bien, ¿no? Matthew Stafford echó solamente 6 puntos, Darrell Henderson le fue bien, pero no anotó ningún touchdown, Cam Akers, pues no hizo mucho y pues Allen Robinson también fue el que destacó por pasar desaparecido. Ahí a los que les recomendé iniciarlo, una disculpa, la verdad es que, pues bueno, ya viendo los highlights, creo que Allen Robinson no jugó tan mal, estuvo abierto en algunas jugadas, en otras jugadas estuvo pésimo, pero pues extrañamente en algunas Matthew Stafford lo tenía ahí y no se la quiso dar y en otras, pues simplemente el tiempo en la bolsa de protección no fue suficiente para buscar a un jugador como Allen Robinson. Ya viendo estos videos no estoy tan preocupado, pero tampoco estaría buscando comprarlo activamente, ¿no? Más bien sería algo así como, eh, si lo encuentro, me lo llevo, si lo encuentro barato, si alguien está panicando en una liga tal vez, pero tampoco así como aumentar la cantidad de jugadores que tengo, de Allen Robinson que tengo en mi vida, ¿no? Como ustedes saben, pues aquí tengo muchísimas ligas, entonces, pues a mí comprarlo en una o dos ligas tampoco me afecta, pero pues si ustedes nomás tienen cuatro o cinco y ya lo tienen en una o dos, pues tampoco les estaría recomendando, oye, ve por Allen Robinson, ¿no? Creo que eso sería un poquito irresponsable de mi parte. Hablando sobre el backfield, Cam Akers, creo que Darrell Henderson, son, bueno, más bien Cam Akers, creo que, o sea, era su puesto a perder y al parecer lo perdió. Los, lo que dijo McVeigh tampoco fue tan esperanzador, fue algo así como, pues quiero que le eche ganas, ¿no? Y creo que eso pues preocupa un poco. Yo nunca estuve en Cam Akers, la verdad, desde el off-season les decía que yo creía que lo mejor, desde el playoff les decía que lo que yo creía que era mejor era venderlo y ahorita, pues no se ve muy bien. No es momento para cantar victoria ni con Henderson, ni cantar la derrota con Akers, pero pues sí se está viendo un poquito de dominio por parte de Henderson en ese backfield y se vio mejor corriendo. Y bueno, ya por el lado de Buffalo, Estefón Diggs, pues justo lo que esperábamos, pues ya con un touchdown se veía esa regresión positiva de la que hablaba durante el off-season y Gabriel Davis, pues es lo que yo platicaba, ¿no? Creo que es un jugador que va a tener muchos snaps, poco volumen y cuando tenga ese volumen, a veces hará mucho con ese volumen y a veces hará poco con ese volumen. La realidad es que tuvo cuatro recepciones, cinco targets o seis targets, no recuerdo, y bueno, se vio bien en esos targets, pero otra vez, no los gana frecuentemente, ¿no? Que creo que eso es algo que, bueno, al menos a mí es de lo más importante y, pero bueno, creo que Gabriel Davis aún así se mantendrá en esos 11, 12 puntos por partido que yo había proyectado, ¿no? Pero bueno, vamos a ver, creo que conforme avance la temporada puede haber una, o sea, de que puede, puede, ¿no? Puede haber una evolución de Gabriel Davis que se vuelve un jugador que ganó más targets, pero pues eso normalmente no sucede, ¿no? Entonces, ya sin más hablar sobre este juego, vamos a empezar a, déjenme comparar tu pantalla, y vamos a ver el, mis. Magia, miren, cambió el logo de Mr. Martínez para abajo. Aquí, siéntanse libres de en cualquier momento preguntarme cosas en el chat. Los que están en Twitter, pues no, o sea, si me contestan el tweet, no lo puedo ver aquí. Entonces, si quieren hacer una pregunta, se tienen que ir a tú. Y, bueno, empezamos con los equipos, ahí si hacen alguna pregunta, la voy a poner en el chat, y si no, pues voy a seguir acá, armando los equipos. Entonces, a ver, por acá, este, este freak subasta que ven aquí, no era mío. De hecho, si ven el equipo, se nota que no lo hice yo. Alguien me escribió, oye, no, no me gustó mi equipo, porque se fue todo en Autopeak, era un Action League, no lo quiero controlar, lo puedes controlar tú. Y yo, y yo, nada más le pregunté si se podían hacer trades, me dijo que sí. Entonces, pues aquí agarré este equipo. La neta, lo que quiero es tradear dos de estos cuatro running backs que tengo de titular por White Residers, porque en la banca tengo a Darrell Henderson y a Rashad White y a Alexander más. Pero, pues aún no he tenido éxito. Creo que lo voy a intentar más a fondo a partir del lunes. Porque, bueno, tengo aquí a Jacobi Mayers, que me gustaría usarlo, pero creo que lo voy a dejar así. Entonces, el Joe Borough de Karabak, Joe Mixon, Yavante Williams. Aquí quiero ordenarlos por horario. Y ahí está. Yavante Williams, James Conner, Terry Kitty, Chase Claypool. Consideraría meter a Jacobi Mayers, pero creo que este tipo de running backs siendo tan caros, pues hay que dejarlos de titulares, ¿no? Hay que, decir, no, don't get cute. Y bueno, iniciar a los que te salieron más caros. Camakers, para la próxima semana, titular, mejor meto a uno de los siguientes, Wanda Lear Robinson, Bell o Christian Watson. Christian Watson definitivamente no, a menos de que veamos algo muy positivo en este partido. Christian Watson se perdió, pues una muy buena parte de los season, que eso para un rookie es complicadísimo, es muy complicado. Entonces, no, no me atrevería a iniciar a Christian Watson después de que no haya jugado en la primera, digo, que no haya podido entrenar toda la semana. Wanda Lear Robinson o Bell, ambos son prospectos que me gustan, pero al ser rookies, hay que tener un poquito de paciencia. Lo bueno es que me estás preguntando para partir de la semana dos. Entonces, esta semana vamos a poder ver cuántos snaps juegan, cuántas rutas corren, cuántos talleres por cada ruta que corren. Se llevan, vamos a poder ver toda la utilización y toda la ganancia de targets. Entonces, a partir de eso, vamos a poder tomar una mejor decisión. Yo creo que a Wanda Lear Robinson le va a ir bien. Si Wanda Lear Robinson tiene un 70, 80% de snaps y un 15, 16% de target share en su primer juego, lo vas a tener que iniciar sobre Camakers. Buenas tardes, mister. ¿Qué opinas de Karim Hunt? Karim Hunt fue uno de los, el running back, bueno, uno de los tres running backs que más busqué en mis drafts, el que apliqué Ciro o Kiro running back. O sea, que solo tomé a un buen running back, pero no tomé ningún buen running back. Era Karim Hunt y era Darrell Henderson, entre otros que he buscado. Creo que Karim Hunt es el running back a tener en Cleveland porque creo que la primera mitad sí vamos a ver un poquito más a Chubb, pero al final de cuentas Karim Hunt más o menos van a terminar haciendo los mismos puntos. Entonces, por eso prefiero a Karim Hunt. Y creo que en la recta final de la temporada, una vez que Sean Watson regrese a las canchas, van a tirar un poquito más de pases. Por lo tanto, Karim Hunt va a estar más en la cancha y va a hacer más puntos que Karim Hunt. Digo que, nicho, hay otro escenario donde tradean a Karim Hunt y se vuelve un top 10, top 12 automáticamente. Entonces, creo que era un jugador a buscar en draft porque tiene varios caminos a generar valor fantasy y además lo puedes iniciar desde la semana 1 si estás jugando una estrategia de giro de este running back y, bueno, tiene dos formas de llegar a valor, ¿no? Es a través de un trade o a través de una lesión de nicho. Sin embargo, ya tiene valor. Entonces, esa es mi opinión de Karim Hunt. Pasamos al siguiente equipo. En este partido inicié con Darrell Henderson como mi running back 2 contra Dawson Knox y Gabriel Davis, que, bueno, Gabriel Davis le fue muy bien, dos Knox le fue muy mal y se terminó como empatando, ¿no? Cancelando. Darrell Henderson posee mi running back 2 en una liga de 14, que es Dynasty. Empezamos con Etienne Ayuk, McLaurin, Weather y Justin Jefferson. El único equipo que podría llegar a sentar, creo que es Brandon Ayuk porque de running backs no tengo mucho. Y Brandon Ayuk sería sentarlo por Jacobi Mayers, Chase Claypool o Drake London. Como les dije la semana pasada, Drake, o sea, prefiero ante la oportunidad de no iniciar a un novato, prefiero no hacerlo. Chase Claypool, Jacobi Mayers o Brandon Ayuk, creo que el mejor receptor de ellos es Ayuk, es el wide receiver 2 en su equipo y tiene buen upside. Entonces, me voy a quedar con Brandon Ayuk. En esta liga, proyecto muy poco. Vamos 0-0. No, nadie ha drafteado. Tengo a la Mar Jackson, el A.M. Mitchell, Ronald Jones. Ronald Jones es de mi RB2, que la verdad no me encanta. Pero no tengo más opciones. Entonces, pues vamos a tener que jugárnosla. George Kittle probablemente no juega. Si no juega, voy a meter a Ghesiti. Pero aún no hay nada confirmado. Como quiera, el domingo o a las 11 de la mañana, checo todas mis alineaciones de nuevo. Obviamente no me gustaría iniciar a Traylon Burks ni a Drake London, pero de eso a iniciar a Julio Jones o a David Bale, que es un novato. Pero de tercera ronda, pues bueno, creo que nos quedamos con Traylon Burks. Y Drake London. Gracias por responder. Tengo una duda entre Christian Kirk y Devontes Smith para mi wide receiver 2. Devontes Smith, creo que para empezar te salió más caro en draft y hay que respetar eso. Y además, creo que aunque Devontes Smith sea la opción 2 en Eagles, prefiero al wide receiver 2 de Eagles que al wide receiver, pues tal vez 1 de Jacksonville sin siquiera ser seguro que sea el 1. Entonces, yo voy con Devontes Smith, creo que es un jugador que me gusta más. El año pasado se vio muy bien Devontes Smith y normalmente hay un brinco para año 2 en el que estoy dispuesto a apostar y estuve activamente apostando. Esta liga de disc y analistas, en el que está Mau Gutiérrez, está el abuelo, está JP, que es el de Duncan Out, que bueno, cuando creamos esta liga todavía nos dedicaban nada más al básquetbol. Está Yayo, está Jorge, entre muchos otros, ¿no? Mira, por acá podemos ver los machos. Está Orellana, Telly de Fantasy, Mau Gutiérrez, Yayo, René, Santiago, Casanova, Jorge, que fue campeón el año pasado, el abuelo, el doctor y los díos. Acá, como ven ayer, yo tenía a Cooper Cup y él tenía a Devin Singletary, Gabriel Davis y Matthew Stafford, que por cierto, Gabriel Davis lo debía haber puesto por acá. Y además, George Kittle, pues al parecer no va a jugar y va a tener que meter, Logan Thomas tampoco va a jugar, entonces va a tener que meter a Hunter Long de Tyrant titular. Creo que este partido está pintando un poco favorable para mí. Tenemos a Joe Flacco y a Dak Prescott de Core Bags y no tenemos a nadie más que Sam Wilson en la banca, entonces pues no tenemos opción, ¿verdad? Podría sentar a Joe Flacco, pero no me encantaría sentarlo por Julio Jones, entonces creo que aquí en mi banca no hay mucho. Estoy esperando que Daniel Hopkins regrese la suspensión y que Wanderley Robinson y Traylon Burks den ese brinco. Creo que mi banca va a ser más profunda. conforme avance la temporada y o que uno de Antonio Brown, Willfield y Odell Beckham Jr. firmen para cualquier equipo esta temporada. Y en cuanto a Running Bucks, pues lo de siempre, ¿no? Tengo ahí algunos que pueden ganar valor en caso de una lesión, pero titulares tengo Joe Mixon y Chris Hall. Que bueno, otra vez, si tuviera oportunidad de sentar a Chris Hall, lo haría, pero no tengo a nadie en la banca que pueda sustituirme a Chris Hall, entonces lo voy a tener que dejar de titular y rezar porque no harán la tontería de preferir a Michael Carter. Acá empecé con Joe Shalen nada más, en una liga que creo que tengo un muy buen equipo. Empiezo con Joe Shalen, Amir Abdullah y Khalil Herbert de Running Bucks. Vamos a ver si tengo algunos en la banca. Tengo a Ty Montgomery que por el upside de atrapar pases podría jalar. El problema es que ha estado lastimado y prefiero dejarlo en la banca. Y luego de corebacks, pues Tom Brady sobre Justin Fields y James Winston. Creo que es una decisión buena. Tengo a Laia Moore, Michael Thomas, Deontay Johnson, Marquise Brown, Dickie Metcalf. Deontay Johnson ya no está cuestionable. Si hubiera estado afuera, hubiera metido a Julio Jones. Y Michael Thomas pues trae un problema de hamstring. No es mucho de preocuparse. Los doctores que sigo, ninguno está preocupado. Ninguno ha dicho algo así como, ay, cuidado con Michael Thomas. Entonces vamos a dejarlo así como está. Nada más déjenme asegurar que estén en orden de horas. Sí. Esto que estoy haciendo es nada más checar que los que juegan más temprano estén en los puestos que son exclusivos para running back o wide receiver para en el flex en caso de una lesión o un out inesperado pueda cambiar de decisión. Vamos acá a leer un par de comentarios. Mister, buenos días. En una liga de 16 tengo a Michael Thomas. Lo tomé en una sexta ronda para el flex, pero en la banca tengo a Rondale Moore, Sky Moore. Debería buscar un trade o dejo a Thomas de flex. Yo estoy muy confiado en Michael Thomas. Durante todo el offseason he estado con ese tambor. Entonces te voy a decir, quédate Michael Thomas. Te lo llevaste aparte en un precio increíble. Es el equivalente que te lo hubieras llevado en octava ronda en un draft de 12 personas que para mí es una ganga. Se estaba yendo en quinto o sexta ronda. Tú lo tomaste muy barato. Creo que Sky Moore y Rondale Moore te ofrecen muy buen upside conforme vaya avanzando la temporada, pero Michael Thomas es una buena apuesta iniciando la temporada en una liga de 16. Supongo que si lo tomaste en sexta ronda. Es tu wide receiver 3 o tu wide receiver 2, pero con un muy buen tight end. Entonces yo no estoy preocupado por Michael Thomas. Déjalo de titular esta semana. Si está inactivo, pues ya tendrás que meter a Sky Moore en una primera semana. ¿Qué onda, crack? Quiero tirar a James Cook y agarrar a Jacobi Mayers. Es una cagada como la ves ando bien en running up, pero no sé si en jornada en seis en adelante vaya a arrepentirme. Sin tener el contexto de que otros running backs tienes, asumiendo que es tu running back cinco, creo que sí vale la pena tirar a James Cook por Jacobi Mayers. Y no estoy aquí decidiendo a partir de lo que pasó en el Thursday Night Football. Simplemente creo que debiste haber tenido desde un inicio antes a Jacobi Mayers y a James Cook. James Cook es un corredor novato en un backfield con dos corredores que además Josh Allen también se lleva una buena parte de las corridas y que ni siquiera corren tanto porque lanzan mucho al tener un coreback elite y ser una de las ofensivas que más lanza por encima de lo esperado. Entonces yo creo que James Cook no es un jugador tan valioso. Creo que para tener un buen valor necesita que uno o dos de los running backs se lastimen y que empiecen a correr un poco más la bola. Algo que no creo que vaya a pasar, además de que Josh Allen le roba mucho los touchdowns y al estar en un backfield complicado, pues esos touchdowns podrían valer mucho y no los tiene del todo. Además de que en su primera jugada hizo un fumble y luego los entraron por todo el partido. Entonces creo que desde un inicio era mejor una decisión tomar a James Cook y todavía estás a tiempo de recapacitarlo. El problema va a ser que Jacobi Mayers probablemente termine siendo un waiver popular porque creo que tendrá una muy buena semana. Entonces, pues si tienes a alguien a quien tirar de una vez y agarrar a Jacobi Mayers, hazlo. Si no lo tienes, pues bueno, te vas a tener que esperar a los waivers. ¿Qué onda, mister? Me debería preocupar Stafford y a Rob en Dynasty. Creo que Stafford a largo plazo sí es una preocupación. ese codito, al parecer, no es algo que nada más se cura con tiempo. Entonces, yo sí estaría un poco preocupado por él. Ahorita no sé en cuánto se vende. Vamos a ir a KeepTricotters más. Quiero ver cuál es su ranking en Dynasty ranking. O sea, bueno, evidentemente esto no es un sábelo todo, simplemente es un para ver más o menos qué está haciendo la gente. Matthew Stafford como QB14. Creo que yo sí pagaría por hacer ese upgrade a Russell Wilson o hasta Trey Lance o de Sean Watson si es que tienes el depth. Pero no cambiaría por ninguno de los que están acá. Entonces, o sea, ahí más o menos. Y Allen Robinson es un haul. Creo que es de lo que estaba hablando al principio. Es un haul. Si lo tienes en Dynasty, no lo vas a vender. Ya está un poco barato. Si lo vendes y lo estás perdiendo, es mejor probablemente sentarlo y esperar a que mejore. En esta liga yo no jugaba con nadie, pero él tenía dos o nox. Entonces empezamos con el pie derecho. Matt Ryan y Kyle Murray de titulares. Estoy pensando, o sea, he estado reflexionando si prefiero a Matt Ryan o prefiero a Ryan Tannehill. Creo que por las armas, bueno, por el arma, que es Michael Pittman, prefiero a Matt Ryan. Va contra la ofensiva de Houston, que también es un partido muy sencillo, en un domo. A Matt Ryan le debería ir bien. Y Tannehill, aunque va contra Giants, pues es en MetLife. Nunca es tan fácil jugar. Siempre es un poco más complicado jugar en un estadio abierto. Y además, pues, su arma número uno es un novato y su arma número dos vino de una lesión importante. Y ambos se apoyan mucho en la corrida, ¿no? Entonces, ante esas, prefiero ir con Matt Ryan. The Running Bucks, Christian McCaffrey, Zeke. En la banca tengo a Nick Chubb. Podría meter a Nick Chubb o podría meter a Neheim Hines. No voy a meter ninguno de los backups, obviamente. Y entre Nick Chubb y Dak Prescott, la verdad es que están, digo, y Zeke Lelio está muy equilibrado. Ambos tienen a un Running Back, que es Kevin Hunt y es Tony Pollard, que les va a quitar juego aéreo. Pero, ¿a quién prefiero? ¿Al Running Back de la ofensiva comandada por Dak Prescott o al Running Back de la ofensiva comandada por Jacoby Brissett? Pues al Running Back de la ofensiva comandada por Dak Prescott. Entonces, lo dejo de titular. Michael Thomas, DJ Moore, Elijah Moore, no hay por qué sacarlos. DK Metcalf sí lo estuve considerando. Pero por Jacoby Mayers o por Kadarius Tune, la verdad es que prefiero apostarle a DK Metcalf. Creo que tengo jugadores muy seguros en las otras posiciones. Entonces, apuesto por DK Metcalf. Si George Kittle termina estando fuera, voy a meter a David Njoku, que creo que tendrá un buen partido en semana 1. Me preocupa Cooper Cup con lo que estamos viendo de Stafford. ¿Qué piensas? Yo creo que Cooper Cup es el que menos está en riesgo. ¿Por qué? Porque Cooper Cup puede correr rutas en toda la cancha. Entonces, si Matthew Stafford se ve afectado por el codo, pero sigue jugando, van a poner a Cooper Cup a correr rutas más cortas y a buscar esos espacios como lo vimos ayer. Digo, como lo vimos el jueves. No me acuerdo cuál fue la profundidad en los traves de Cooper Cup, pero no recuerdo que fueran tan largos. Y además, si llegara a Matthew Stafford sentarse y jugar a otro QB, creo que Cooper Cup y la forma en la que ha jugado Rams es que Cooper Cup siempre está abierto. Entonces, creo que cualquier QB podría encontrar esto. Aunque realmente no creo que sientan a Matthew Stafford, sino como tratar a un backup QB, es porque probablemente planean usar a Matthew Stafford toda la temporada. Vamos aquí con esta liga en la que empecé contra Josh Allen, Cooper Cup y Gabriel Davis. Y bueno, Matthew Stafford ahí me salgó un poquito, pero pues es un partido que ya pinta un poco más complicado de lo que pintaba en un inicio. Lamar Jackson y Dak Prescott, no voy a sentar a ninguno de ellos, ni por Tannehill, ni por Flaccoon, ni Danny Dimes. De Running Backs, pues bueno, tenía a Darryl Henderson y a Gordon, que los podría utilizar. Pero creo que prefiero el upside de Chase Edmonds con PPR, igual que acaben junto. Acá, Tyreek Hilti Higgins y Terry McLaurin, no los voy a sentar. James Conner, tampoco. Darren Waller, Davont Smith. Creo que George Shirol, si lo tengo que sentar, lo voy a sentar por... Corey Davies o Melvin Gordon. Yo creo que por Melvin Gordon, creo que es un... Sí, es que normalmente vamos a ir con los wide receivers, pero Corey Davies, no sé cómo le vaya a ir. Prefiero evitarlo. Estaba yendo los comentarios. Ahorita los vuelvo a poner. Acá empecé contra Allen Robinson, entonces, bueno, esta semana jugué contra Allen Robinson cuatro veces y a favor de Allen Robinson. Tenía Allen Robinson en equipo dos veces, entonces tampoco me molestó tanto. Aquí alguien había preguntado sobre hoy, sobre Zach Ertz. Quiero ver si puedo abrir su... las noticias. Alguien aquí puso, hola mister, ¿sabes si jugará Zach Ertz? ¿Crees que vale la pena ir por E. Smith en caso de no juegue? No me gusta E. Smith, no sé si hay otras opciones como en Yohu o Alberto. Pero si no, pues bueno, creo que E. Smith tampoco está en mala opción. Dice que... Normalmente cuando... Cuando están en limited practice los viernes suelen jugar. Yo como quiera estaría ahí un poquito al pendiente, pero si no juega, creo que... digo, si sí juega, creo que es un muy buen play porque pues ni Rondale Moore ni de André Hopkins van a jugar en la primera semana. Vamos a seguirle Swift y Etienne de Running Bucks, A. Brown, Davonta Smith, Michael Pittman, Keenan Allen y Dalton Schultz en la banca que pueda iniciar jugador en Yvonne Jefferson ni Rondale Moore. Están lastimados. Jacoby Mayers sería la opción. Y Antonio Gibson, pero me voy a sentar a dos PPR Machines por un jugador que aunque tiene un buen macho, su cuerpo, su coaching staff no confía en él. Tengo a Traylon Burks y a Rachel White en el taxi squad, pero creo que son jugadores con los que podemos tener paciencia. Pase pantalla, división uno. Me tocó jugar contra Gabriel Davis y Allen Robinson, entonces ahí se compensó un poco. Lamar Jackson, Josh Jacobs, Ramón de Stevenson. Me gustan mucho mis receptores, aunque en la oposición cometió el error de tradear a A.J. Brown por Ayuk y Calvin Ridley para tener un poquito más de depth. Quedé como mister payaso porque Calvin Ridley está suspendido por un año completo. Aquí en la banca, la verdad es que no tengo a nadie que valga la pena meter. Entonces, pues a este equipo no hay nada más que hacer. Tengo ahí muchos running backs que podrían servir. Quisiera tradear a uno de estos cubis por un jugador que pueda tener en mi banca, pero nadie me acepta mucho. Ahí cuando formaranse la temporada y se les estén, les esté complicando el bye week, van a regresar llorando y se los voy a poner más caros. Avisados están. Macho, por acá Manuel Tello de Fantasy también metió Allen Robinson, entonces ya voy ganando por un poco. Y J.K. Dobbins, pues parece que no va a jugar y va a tener que meter a... Ay... Me equivoqué. Y va a tener que meter a... Bueno, a George Pickens tampoco le va a ir tan mal. Mi equipo de Andrew Swift y Brice Hall. Vamos a ver si tengo a alguien por quien sentar a Brice Hall. Podría ser Khalil Herbert, pero del backup de Montgomery a Brice Hall, pues prefiero a Brice Hall, obviamente. Y aquí en la banca solamente tengo a Rondale Moore. No tengo un equipo muy profundo en esta liga. Y tampoco tengo algún jugador que tradear en esta liga que dé en el último lugar el año pasado. Pero me gusta mucho mi equipo titular, a excepción de Claypool. Bueno, pues como que algo dejo. Vamos ahora a la división 3. A ver, vamos a contestar un poquito de preguntas. Un Kierbeck underrated que podría acabar top 2 esta semana. Yo creo que Baker Mayfield esta semana en su juego de revancha le va a ir muy bien. Pero si tuviera que apostar por uno, apostaría por Matt Ryan para la duración de la temporada. Creo que se puede meter por ahí al top 12. Hola, mister. Hola, Mario Alberto. ¿Cómo estás? Ah, mira, aquí tiene su pregunta. ¿Con quién te quedarías y a quién cambiarías entre Bateman y el Aya Moore? Yo prefiero un poquito el Aya Moore. Los veo muy similares en cuanto a lo que van a producir este año. Pero el Aya Moore es mucho más barato que Bateman. Entonces, si estás obligado a cambiar a uno, cambiaría a Bateman. ¿Por qué? Porque Bateman es más caro y te vas a poder llevar algo más padre a cambio de Bateman y te quedas con una producción similar en el Aya Moore. Mister, ¿qué hacer con Kenneth Walker? Debería tirar a James Cook por Joshua Palmer. No tires a James Cook por Joshua Palmer. Creo que por Joshua Palmer. vale tener, vale un poquito más tener, no vale la peda otra vez. Por Joshua Palmer, prefiero tenerle paciencia a James Cook. ¿Y qué hacer con Kenneth Walker? Paciencia. Yo veo complicado que lo utilicen mucho esta temporada. Creo que Seattle es un equipo muy extraño que va a terminar guardando a su running back para mantenerlo sano. cuando eso es una decisión muy tonta, pero bueno, Seattle es Pete Carroll en su antiguo pensamiento. Entonces, pues, ¿qué más podemos hacer? Mister, para flex, wide receiver uno, week one, ¿a quién elijo? Karim Hunt, Clyde Edwards o Chase Edwards. Los tres son running backs que no sabemos muy bien su rol. Y que probablemente estén en un timeshare. Creo que Clyde Edwards no se lleva el PPR. Es que al principio iba a decir Clyde Edwards por la ofensiva. Después te iba a decir que mejor aventarás una moneda, porque no estoy seguro. Ya pensándolo bien, creo que Clyde Edwards no, porque nunca lo hemos visto ser tan importante en el jugador y está Jerry McKinnon. Entonces estaría entre Chase Edmonds y Karim Hunt y mi desempate sería, ¿quién crees que tiene mejor ofensiva? Yo creo que tiene mejor ofensiva allá. Entonces voy con Chase Edmonds. ¿Christian Kirk contra Washington o Mitchell Trubisky contra Bengals para Superflex? Voy con Mitchell Trubisky. Creo que la única razón para sentar a un QB en Superflex es si tienes a alguien como, son muy buen receptor en la banca. Y no creo que Christian Kirk sea muy buen receptor. Creo que va a ser entre 11 y 13 puntos. Creo que Mitchell Trubisky sí tiene la capacidad de tirar dos touchdowns y 200 diagos. Entonces, bueno, ni eso. Para hacer 13 puntos necesita un touchdown y 200 diagos o dos touchdowns y como 100 diagos. Entonces prefiero apostar por Mitchell Trubisky. ¿Te gusta más Demian Pierce en Redraft o Dynastic? ¿Crees que acabe como el running back que este año? Yo creo que este año va a estar entre running back 24 y running back 30. Y en Dynastic no me gusta, en Redraft creo que sí me gusta un poco más. Quiero ver cómo le va esta semana y qué tantos snaps le dan y qué tantas oportunidades. Pero en Redraft no me parece una mala apuesta siempre y cuando lo hayas tomado barato. Acá pues tenía Josh Allen. Ya empecé con el pie derecho y en esta liga soy campeón. Vamos a recordarles. Miren qué bonito se ve mi... Qué bonita. Se ve mi foto. Ahí está, miren cómo se ve el lobito. Muy bonito. Entonces, acá, bueno, ya hay que ir sentando a J.K. Dobbins de una vez. Creo que es poco probable de que juegue. Y vamos a meter a Miles Sanders. Creo que Miles Sanders, de todos ellos, es el que tiene más upside. Tal vez Rex Burkhead por el juego aéreo. Pero prefiero apostar por Miles Sanders. Creo que esta... Creo que tarde o temprano le van a empezar a dar un poquito más la bola que en el de Ganywell. Pero eso se va a tardar un poquito más. Entonces, mantenemos a Miles Sanders. Aquí tengo que iniciar a un novato a Sky Moore porque sí prefiero iniciar ese upset que a Corey Davis y a Landry Hopkins. Lo tengo suspendido. Ahí está. La pase pantalla, división 4. No juego, no tengo a nadie. Le puse... Ahí está. Joe Burrow, Zacconi, Barclay y James Conner. Ya Kobe me dio este titular. Michael Thomas, Ayuk, Marcus Brown, Justin Jefferson, Gesicki. Y Trey Lance. Obviamente no voy a sentar a Trey Lance ni por Mariota ni por Mayfield. Estoy intentando vender a uno de los dos. Probablemente a Baker Mayfield lo venda después de esta semana. Ya que la gente se dé cuenta que su año pasado fue una mala racha nada más. Y en la banca, pues tengo a La Visca. Vamos a tener un poquito de paciencia a ver cómo le va. Tengo a Vandalero Robinson en el Taxi Squad. Pero no lo voy a usar. Pase pantalla, la división 5. Aquí empecé... Si nada. Tenemos a la Mark Jackson y a Tua de QBs. Podría sentar a Cuba por Trubisky, pero prefiero el upsell de Tua. Creo que es mejor QB. Rex Burkhead y James Conner. Rex Burkhead y James Conner. Podría sentar a Burkhead, pero no veo ninguna buena opción. Tengo a Claypool y a Garrett Wilson en la banca. Pero tendría que sentar a Jacobi... Ah, no, aquí no tengo a Jacobi. Tendría que sentar a Yuc. Y creo que a Yuc presenta un... Es un mejor receptor como tal. Entonces lo vamos a dejar. Además de que es ofensiva, creo que es mejor que cualquiera de esos dos opciones que tengo. Pase pantalla, D6. Aquí fue de las tristes en las que inicial en Robinson. Todavía aparte se llama lo más ando presuniendo. Creo que no queda muy bien el nombre. Y... Él tiene a Yusha. Entonces empezamos con el pie izquierdo y casi tropezándonos. Pero bueno, tenemos a Kyle Pitts. Tenemos a Michael Thomas, Metcalfe, Eddie Brown, Ayoub, Conner, Stevenson. Creo que podemos hacer fuerte pelea. En la banca pudo haber metido Singletary. No lo voy a hacer. J.K. Dobbins, pero pues obviamente no. Y Antonio Gibson. Antonio Gibson tal vez pueda valer la pena por encima de Ramondre. Pero dicen que Ramondre se podría llevar esas oportunidades de tercer down. Creo que no hay forma en que Antonio Gibson se lleve esas oportunidades. Entonces prefiero apostar porque a Stevenson se lleva esas oportunidades. Y a Drake Ronder y Wondale Robinson, al ser novatos, vamos a tenerles paciencia. La división 7 de pase pantalla. Aquí tenemos a... Bueno, jugamos contra Estefan Dix y proyectamos muy poquito. Pero no creo que mi tipo esté tan distante al de él. George Jacobs y Karim Hunt. Mariotta y Cali Murray, porque no voy a meter a reset. Burks, Metcalfe, Marquise, Waddle, A.J. Brown. Y Dallas Weather. Creo que las proyecciones no me hacen justicia en este tipo. Overrated. Tengo a Josh Allen. Entonces empecé con el pie derecho. Y tengo a Travis Etienne y James Conner. Y el I de Waddle Sears, A.J. Brown, Michael Thomas, John T. Johnson, Juju y Bateman. Tomé una muy buena decisión a dejar a Allen Robinson en la banca. Podría meter a Dick y Metcalfe, pero no me encanta su situación. Entonces prefiero meter a Rachel Bateman y a Juju. Creo que Juju en una alineación normal tal vez sí lo sentaría. Pero con el upside que tengo en todas las otras posiciones, voy con Juju en el que sí me la puedo jugar sin tener un piso tan seguro. Acá, pues bueno, ya estoy, pues estoy en proyección, estoy arrasando. Devin Singletary fue su primer jugador. No le fue muy bien y acá está iniciando varios novatos. Yo tengo un equipo fuertísimo. Tengo a Desmond Swift, tengo a Yavonte Williams, Michael Thomas, Devontes Smith, Travis Kelsey, T. Hines, Dike Metcalfe y Justin Jefferson, una verdadera aplanadora. Tengo a Calvary Ridley suspendido y por ahí no hay otro jugador que valga la pena iniciar. Lec Fantasy, empecé jugando contra Tyler Kipi y Kip Ramos. Aquí ya tengo que empezar a tomar decisiones de a quién soltar para agregar a mi kicker, porque no hay aquí a quién sentar. Esta fue una de las líneas que gasté esta semana. La actitud de semana pasada no lo vieron. Oye, creo que teniendo, es que teniendo a Albert O, no puedo soltar a Yoku. Christian Watson o Paris Campbell. Sí, tengo que soltar a Christian Watson. Me gustaba tenerlo por ahí para apostar por él, aunque sea una vez, pero la verdad es que, pues, simplemente no. QB, vamos a ver, 2021. ¿Quién fue el que más puntos hizo en el 2020? No, sí son 2021. Puntos. Qué mobrero. ¿Qué hizo? ¿Por qué más bueno le fue tan mal el año pasado? 2021. Es que he tenido una mala ofensiva. No, 221, 128. Es que esos números están raros. Ah, es que esos eran proyecciones. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Greg Swerling. Ryan Succo. A ver, aquí está. Nick Folk. Chris Boswell. Ajá, podría ir por Greg Joseph. Ajá, ¿saben qué? Voy a apostar por... Por Mark Bench. Creo que ahora está en una ofensiva muy buena, entonces voy a apostar por Mark Bench. Voy a intentar apostar por... He cares diferentes, porque sería una tontería de tener tanto en un solo que quiera aparente. Entonces vamos con Mark Manus y Proyecto... Pues casi lo mismo que él. Entonces creo que va a ser un partido cerradillo, pero ya le fue mal con su tight end y su defensiva. Ay, ya no sé cómo esconder... Ahí está. Pero espérame. Ahí está. Ya escondí el... Los iconitos de abajo. Estos, a partir del X-Fantasy, ya son por Osweidroff. Los que vieran antes eran Dynasties. Tim. Allen Robinson. Saquon Barkley y Rashad Penny. Rashad Penny lo pude haber sentado por Darrell Henderson, pero preferí apostar por Rashad Penny porque en semana uno... Creo que es poco probable que alineen a Kenneth Walker. Ya Mark Chase y Dante Johnson, Allen Robinson-Quack, Darren Waller y Elaya Moore. Aquí también tengo que tirar a alguien para agarrar a un kicker. Creo que mi estrategia no vale la pena tirar a un running back. Entonces tengo que tirar... Tengo que tirar a Evan Ingram. O sea, aunque me encante... Tengo a Darren Waller. No hay forma en la que siente a... Lo tomé en su momento más que nada por si Darren Waller no jugaba en la primera semana. Pero pues al parecer... O sea, ya le dieron un contrato. Ya no le duele nada. Entonces... Vamos a 2021. Season. Ya apostamos por Van der Manus. Entonces ahora... Vamos a apostar por... Por Ryan Sukup. En una ofensiva comandada. Ah, no vamos a ordenarlo por puntos. La defensiva de Miami. La defensiva... Inglaterra contra Miami, ¿no? La ofensiva de... Nueva de Miami. Vamos a apostar por Nick Folk. Aparte, Bill Balichick no es de los que se la juega en cuarta. Entonces eso también nos ayuda. Vamos a meter a Nick Folk. En esta liga ya empecé con el pie derecho. Es de las días que más me importan. Estoy 17 puntos atrás en proyecciones. Vamos a tener que remar contra corriente. Y a Mark Chase, haz de las tuyas, por favor. Fantasy 2020, en el que soy campeón. Vamos a recordarles. Qué bonita... Se ve mi foto. A ver, vamos a ver un poquito de preguntas. Mister... No, Nico Collins. Palmer, Claypool o Burks. Irbo, Kemet. Prefiero que Kemet. Creo que Joe Smith es un mal. Y Burks, Claypool, Palmer o Nico Collins. Creo que voy con Claypool. Prefiero no apostarle a lo actor. Pagaste más o menos lo mismo por Claypool y por Burks. Entonces vamos a tenerle paciencia a lo actor una semana. ¿A quién prefieres? AJ Brown o Deontay Johnson. Voy a jugar con AJ Brown. Me encanta Deontay Johnson. Pero siempre existe la posibilidad de que se sienta de su hombro. Y vamos a evitar ese escenario. ¿Irías por Kyle Pitts o te llevo que en son Kyle Pitts no hay ninguna duda? Saludos, mister. ¿A quién prefieres como Running Back 2 entre Pollard, Hall y Pierce? Y dejen su like, gente. No olviden dejar su like. No les cuesta nada. Aquí está abajo. Saludos Pollard, Hall y Pierce. Uy. A ver, si voy a iniciar un Running Back novato, va a ser el que tenga más capital de draft. Entonces Pierce lo dejo a un lado. Entre Pollard y Hall. Voy con Hall. Creo que es una decisión difícil. Puede que me arrepienta el fin de semana. Pero Pollard es un buen Running Back. Pero creo que sí que el Elliott se lleva ese trabajo. Por ahí siempre he hecho todo lo que le están pagando a mis Cowboys. Es un mal razonamiento. Pero así piensan mis Cowboys. Entonces voy con Pierce Hall. Y ojalá no nos arrepentamos. ¿Tiraría ese rondal en Moore y Sky Moore por defensa del kicker? A rondal en Moore sí lo tiraría por una defensa. Y luego regresaría para no tener que tirar a un jugador. ¿A qué me refiero? Que el domingo antes del juego del Sunday Night. O el lunes en la mañana. Checaría si necesito al kicker. Y lo tomaría de los que hay disponibles. Solo verifica que haya varios disponibles. Tarién de Denver. Alberto o Njoku. Tengo aquí una liga en la que metí a Alberto por encima de Njoku. Porque me gusta más la ofensiva. Creo que ambos tienen un upside similar. Pero, o sea, como jugadores. Pero Alberto está en la mejor ofensiva. Prefiero a Alberto. Si me quieres acompañar a hacer esa apuesta. Yo la hice y la estoy haciendo contigo. Hollywood Brown o Deontay. Voy con Hollywood Brown. Deontay Johnson es un wide receiver que me encanta. Pero si tengo la opción de preferir a una opción élite. Que es Marquise Brown. Que aparte no tiene competencia de tallas este fin de semana. Y evitar el riesgo que implica el tener un wide receiver con un problema de hombro. Pues prefiero apostar por Marquise Brown y evitar el riesgo de esa lesión que trae cargando Deontay Johnson. Aquí nos quedan siete ligas. A ver, este macho. A este no lo hemos visto. Josh Allen ya está de titular. Voy contra él. Eso me afecta un poquito. Pero creo que Kyler Murray va al tener el menor empatando lo que hizo. Kirsten McCaffrey y Fournette son una chelada. Este equipo está muy raro. La verdad es que no se parece a ningún otro que he tenido. A Murray Cooper, a la A.M. Moore, Calpits, Judy y Claypool. De la red wide receivers en la banca. Que valió la pena. Solo tengo a Julio Jones. Entonces me la voy a jugar con los que tengo de inicio. Esta es una línea a Funko en la que si soy el que más puntos hace. Me llevo un fumo. Entonces no estaría mal hacerlo en la primera semana. Creo que va a estar complicado. Porque Breezo todavía no va a estar al cien. El Aya, Deontay, Michael Thomas, McAndrews, Davante Smith y Davante Adams. Me la voy a jugar con la lesión de Deontay Johnson. No veo aquí nadie que valga la pena. Entonces, de hecho, debería soltar a LeSean Watson. A ver. Lo agarré porque creí que había IR y luego ya nunca lo solté. Flex. Projection. Fantasy Points. Es que no hay nadie porque me valió la pena tirarlo. Tal vez Bergen Jordan, pero no. A ver, no. A ver, no. Jeff Wilson, tal vez. Es que es Tyrant, es... No, vamos a meternelo. División Token. Aquí voy contra, creo que es Chwinieb, Niebla. Y empezó con Matthew Stafford, entonces RIP por Chwiniebla. Christian McCaffrey, Carymont y luego no es con Tyrant. Tengo a Deontay, Davante, Cooks, Brown, Jake Elliott y Tennessee. Sí, a esta línea ya lo había ajustado el otro día que estaba aburrido. No tengo muchas opciones en la banca que realmente valgan la pena sobre ellos. Entonces, bueno, tal vez Melvin Gordon, pero siempre prefiero un wide receiver. Y Yayotón, por mi Yayito, no sé si ando por acá. Saludos, Yayito. Matthew Stafford, cuack. Pero Cooper Cup me ayudó un poco. Y el que le bicamara. Esta es una línea de auction, por cierto. Michael Thomas, Ayuk Tuni. Ay, tengo que agarrar Kikari Defense. Voy a tirar a Dearness. Adiós, Dearness. Y... Tengo que tirar a mi gallo. Me encanta tenerlo, pero... Ni modo. Aparte no está en una tan buena ofensión. Uke. Qué bueno que se liberen mañana. No se me puede olvidar. Ya apostamos por McManus. Solo vamos a apostar por la ofensiva. A ver, y tengo que hacer waivers por varios. No vayan, vayan a hacer la gachada, que luego mañana no se puede hablar acá. Está mi narro a Will Lutz. Ahí está. Ahorita lo tengo bien, porque luego se va a hacer un despapá. Washington... A ver... La ofensiva de Washington contra Jacksonville. Miami contra New England. Philadelphia, Detroit. Ay, me gustaría la que juega contra Houston, pero creo que no es esto. A ver, la ofensiva de Miami contra Miami contra New England. Voy a agarrar a la de Washington. Creo que la de Washington es buena. Y si no me cae la de Washington, la de Philly. Le voy a ir bien. Entonces vamos a ordenar los waivers, porque si no me van a dar a dos kickers. Ahora la de Commanders, como dos. Ahí dos, como tres. Y los cerramos. A ver cuántos hay que no tienen defensiva. Luego tengo que ver eso para saber cuánta gente está videando. Kicker, o sea, si hay alguien más. Kicker y Defense. Ellos dos sí tienen. Team Malrubio. Sí tiene. Tercera y tres. Kicker y Defense. Sí tiene. Y Team Sergio Cárdenas. Ok, entonces no necesito hacer tantos beats. Pero bueno, ahí está. Paso a pantalla. World Series. Tombella de titular. McCaffrey, Karim Hunt. Antonio Brown, Deontas Smith, Michael Thomas, Jerry Udy. Tengo que meter a Sky Moore. Pude haber metido a Daniel Henderson, pero siempre prefiero a los wide receivers. Sí, Dante Johnson estuviera inactivo. Metería a George Pickens, pero no lo está. Y aquí ya empecé contra Gabriel Davis, que tuvo un punto extra por su más uno. Y no metió a James Cook. Inteligentemente. Esto es mi línea del trabajo. Que de hecho, de las tiramos el miércoles. También me tocó jugar contra Gabriel Davis. Pero tengo un equipazo, no me preocupa. ¿Debería sentar Brice Holt porque había un Holt? No. Jamar Chase, T-Higgins, Michael Thomas. Aquí también necesito kicker. No voy a usar kicker. Esta liga merita jugármela sin kicker. Y el lunes temprano, me preocupo. El lunes que está en el trabajo, me preocupo. Y aquí el estadio Fantasy Bowl. Empecé contra Len Robinson, Gadd. Tannehill, Brice Holt, Karim Hunt. Eli Amour, Deontay Johnson, Michael Thomas, Mark Anders, Hayden Hurst. Levanta Smith, Levanta Hans. Tengo un equipazo en cuanto a los sectores. Podría meter a Bravin Jordan sobre Hayden Hurst. Vamos a hacer eso. Vamos a hacer eso. Me gusta más el upside de Bravin Jordan. Sky Murray, Van Daly. Pero con esto voy a decir, no lo voy a hacer. Poder meter a Dale Henderson, tal vez hubiera sido una buena decisión. Melvin Gordon, prefiero el upside de Brice Holt. Y creo que con este equipo me la puedo jugar. Y más porque voy contra Allen Robinson. El otro equipo contra el que voy, también está bueno. Pero tiene a... Mark Anders va a hacer lo que hay a medios dos juntos. Ah, sí, me lo juro. Y eso es todo en Slipper. Pero como sabrán, tengo otras dos aplicaciones. Vamos aquí a mi liga, que es de solamente ocho personas, pero es profunda y es de las que más me importa. Tres and a half champ. Con él tengo una rivalidad, pero es cada la perder el primer partido. Tengo que agarrar defensiva. Bueno, acá ya estoy jugando contra Errol Davis. Me encanta jugar contra cinco Errol Davis. Soy McLaren, Tee Higgins, Jamal Chase, Marquise Brown, Jalen Wild, Penny y Etienne. Podría sentar a Penny por Karim Hunt, pero prefiero el upside de Penny de que puede ser Whitey 0-1 por completo. Y en esta liga voy a tirar, para agarrar kicker, a la Vizca Shield Drop. Es un mito. Ay, sí, a veces extraña esta aplicación. Por eso la sigo usando, me encanta. Es como que me siento otra vez que tengo, que estoy en la secundaria o en la prepa. A ver, all available players, ordenar por proyecciones. No quiero apostar por la ofensiva de Green Bay. Tampoco por la de Minnesota. Green Bay tiene buena defensiva. Ay, voy a apostar por Harrison Bunker. Creo que va a ser un partido de muchos puntos. Y tal vez sea complicado para Mahomes concretar en algunas ocasiones. Qué idiota, necesito defensiva. No kicker. Vamos a las defensivas. Aquí normalmente hay súper buenas defensivas porque no vamos con la de Depp. Dejo con 2-0. Porque somos poquitos en la liga, por eso nunca gano. Ahora sí, meto la de Gómez. Submit. League. Bueno, Game Center. Ahí está. Esto está chido, eh. Se ve padre. Bueno, siempre me ha gustado. Y pues bueno, no voy a sentar a nadie de ellos, yo creo. Podría meter a la monta, pero... Prefiero a Guadalía Marquise. Los alumnos del míster. Mandé trades. Manza, si estás viendo esto, por favor, contesta mi trade. Jorge Martín, si estás viendo esto, por favor, contesta mi trade. Ahorita que vaya a cambiar a MFL, contesto las preguntas que quedan. Estefón Dix ya me hizo un parote. Ah, miren, voy contra ORE. Vamos a ver el macho. Voy contra ORE. Proyecto 10 puntos menos. Y todavía no agarro Kiket. Devonta Smith en el flex. Sobre Jacobi Mayers. Sobre Claypool. Sobre Penny. Y sobre Hunt. Ya se la saben. Prefiero siempre a un buen receiver. Lo que no me encanta es mi tight end. Voy a intentar hacer un trade por uno. A ver, acompáñenme. Vamos a ver acá. League. Debt Charts. Alguien que esté flaco en Burning Bar. Lion. No. Alvin Cook, if you're someone. Era bueno. Es que tiene buenos backups. Mira, aquí. Fernando Callas. Por Mark Andrews. Vamos a intentar. Mark Andrews. Por. Por. Karim Hunt o Rashad Penny. Vamos a creer que. Valuo más a Rashad Penny. Quiero Karim Hunt. Y. Le vamos a ofrecer. A Chase Claypool. Es que no creo que lo sé. Vamos a ofrecerle. Ay. Es que si le ofrezco a Devonta Smith. Ya se me hace que es mucho. Mi flex quedaría. No. Tiene que ser Chase Claypool. Y George Pickett. Vamos a ofrecerle a los tres. A ver si. De puro rollo. Pero acepto. Ahí está. O sea. Es un octavo. Novena y décima. Por un second rounder. A ver qué tal. Y estos trades que mandé. Ni me acuerdo cuáles fueron. Chase Claypool. Peckens por Elaya Moore. Y. Chase Claypool. Peckens por Brandon Ayuko. De cajón. Tengo que soltar a alguien. Vamos a soltar a Gesicki. Voy a confiar fuerte en Alberto. Y si no. Pues cambio durante. ¿Qué necesito? Kicker. Kicker. Projections. Vamos con Robbie Gold. Que no he apostado por él. Aún. Tiro a Gesicki. Confirma. Ahí está. Uy. Ojalá le pueda ganar a Ore. Le quiero ganar a Ore. Quiero. Esta liga neta. Quiero quedar campeón. Esas son las que más importancia le estoy dando. Ahí está. Tres puntos de diferencia en proyecciones. Muni contra Davonta. Davonta. Alberto Waller. Waller. Stefan Dix. Pues ahí a ver si él lo alcanza. Hay que parar. De dónde tiene A.J. Brown. Pero creo que en los running backs. Esas le voy a sacar. Mucha ganancia. Y en la marca. Entre Mahomes también. Las defensivas. Uy. Es que. La defensiva Ravens. Me preocupa. Y. Vamos a pasar a las preguntas. Y luego cierro con MFL. Hola Fisler. Mister. Me ofrecen este trade. Recibo a Fournette. Y Pollard. Por Allen Robinson. Allen Robinson vale más que Fournette. Digo Fournette vale más que Allen Robinson. Y Jacobs. Si estás cambiando. A jugadores de quinta y sexta. Por jugadores de segunda y octava. Me parece un buen trade. Mis running backs son Eckler. Corner. Wide receivers. Davante. Seedit. Bateman. Es que no estoy seguro que necesitan Fournette y a Pollard. O sea. Creo que Pollard lo vas a poner a la banca mucho tiempo. Creo que es un buen valor. Sí. Creo que es un buen valor. Y más con el pánico que hay en Allen Robinson. Creo que es un buen valor. Yo lo aceptaría. Dionte. O Judy. Esta semana. Mi bro. Yo sigo fuerte con Dionte. La lesión me preocupa un poco. Si te preocupa mucho. Mete a Judy. Pero yo sí confío en Dionte. Mucho. Mucho. Y con Judy. A final de cuentas. Es algo que es muy incierto. Mister. El líder profundo. ¿A qué prefieres aguantar? A Rashid. A Rashad White. O Khalil Herbert. Si es líderes profundo. Me gustaría. Aguantar ambos. Pero. Si tengo que escoger. Profiero a Rashad White. Porque está en una ofensiva más valiosa. Y. Por lo que he visto. Un running back. Que tiene un poquito más de probabilidades. De lastimarse. Sutton. Mals. O Montgomery. Contra mi ofensa. No entendí. Iván. ¿Me puedes volver a poner la pregunta? Si estás ahí todavía viendo. Si no. Ahorita pienso. ¿Cómo responder? Es que no. No entiendo bien. My 22 Leagues. Vamos a entrar acá. Ah no. Primero el Scott Fishbowl. Submit lineup. No sé si aquí ya tengo a alguien que ya había jugado. Es que acá. No lo entiendo muy bien. Trey Lance y Kelly Murray. J.K. Dobbins. Creo que va a tocar sentarlo. Ay güey. No hay quien. Entonces por Rashad White. Marquise Brown y Trey Long Burks. Y Deontay y de Bonta y a Juan Ra. Y luego George Kittle. A ver si no lo tengo que sentar. Y Matt Prater. Onyip Folk. En una de esas. Siento a Rashad White. Por un pateado. Sí. Voy a sentar a Rashad White. Por un pateado. Ahí está. Pero es que acá. Acuérdense que te dan puntos. Por cada. O sea. Por. Un punto. Por cada 10 yardas de patada. Entonces. Me gusta. Lo que puede pasar en Arizona. Y no quiero meter al Novato. Entonces. Celebrity Death Match. Esta es la liga que les platicaba. Que son 35 equipos. Y tres copias de cada jugador. Entonces. Hay tres McCaffrey's. Tres Kyler Murray's. Tres todo. Joe Burrow. Y Baker Mayfield. De titulares. Revenge game. De Baker Mayfield. Sobre James. Clyde Evers. Giller. Leonardo Fournette. Y Josh Jacobs. Podrías entrar a C.E.H. Tengo a Estefón. Que ya jugó. Julio. Terry. Pelaya. Y Michael Thomas. Tengo que iniciar al menos. Y luego. Weather. Y George Kittle. No hay nadie aquí. Ah. Es amigo. Atkins. En week one. Watch out. Nada. Pero me lo voy a jugar. Con C.E.H. Dynasty Underdog. Este es. Un podcast. Que me gusta mucho. Ay. Miren. Yo soy Tony Romo. Mi equipo se llama Tony Romo. Está muy chido este fondo. Los amo. Dynasty Underdog. Russell Wilson. Y James Winston. James Winston. Sobre Tannehill. Solo tengo que iniciar un running back. Entonces inicio esa cuan. Y luego puedo llenar de flex. Style en premium. Entonces agarro a Wadeth Diagualer. Pongo a Elaya. Dike Metcalf. Rashad Bateman. Y Davante Adams. Estoy entre Alain Lazar. Y Wanda Lee Robinson. Pero creo que Wanda Lee Robinson. Es un buen prospecto. Y me la juego. Con él. En semana uno. Esta liga. La neta tendría un equipazo. Si no fuera por mis trades. Tuve dos muy malos trades el año pasado. Uno fue Corey Davis. Y no me acuerdo quién era un running back. Era un running back X. Por una 20-23 first. Un movimiento muy noob. Y. No sé ni por qué lo hice. Y. Del otro lado. Dí a J.K. Dobbins por Terrence Marshall. Y no me acuerdo quién. Tendría un equipazo. O sea. Aquí tendría a Dobbins. Ahí esperando. Y tendría a. Todavía mi 23 first. Pero bueno. Ni modo. A veces así pasa. Esta fue. Mi última. Ah no. Todavía tengo. La Great American Dynasty League. Esta le tengo que pedir ayuda a Eric. Porque tiene. IDP. Si no le sé. Ronald Jones y Brandon Bolden. Vamos a entrar a. Jones por McKinnon. Baitman, Higgins, Liam Moore, Michael Thomas, Darren Waller, Cameron Hayward. ¿Cuántos puntos hizo Gregory Rousseau? Ahorita. La Bonte David, The Murray Davies, Shaq Thompson, Trevon Diggs. Bien. ¿Cuántos puntos hizo Gregory? A ver. Live scoring. Tengo 0 puntos. ¿Cuántos puntos hizo Gregory Rousseau? 12. No me hubiera caído malmente. Y Jalen Ramsey 9 puntos. Pero prefiero otro. Está bien. Pues. Está cumpliendo la hora. Vamos a contestar las preguntas. Es. ¿A quién pongo el flex? Lockett o Cordell Patterson. Ante la duda. El wide receiver. Mister. Tengo un problema por esta semana. Voy a sentar a Godwin. ¿A quién pongo? Me la pusiste complicada. Voy con Boyd. Prefiero no alinear al novato. Y Boyd siempre tiene ahí 8 o 9 puntos. Creo que no es importante que David Montgomery vaya contra tu defensa. No te preocupes. Pero sí metería primero a Conron Sutton. Creo que Conron Sutton es un buen receptor. Creo que le va a ir suficientemente bien con Russell Wilson. No estoy muy emocionado por David Montgomery en esa ofensiva. Entonces prefiero iniciar el wide receiver como siempre. Gente, voy a cambiar de cámara. Entonces a ver si no se traba. Si no se traba voy a poder enseñarles draftear. Ahí está. Ya sé que me están viendo un poco peor. Pero es para que puedan ver draftear. Voy a proyectar acá draftear. Una disculpa. Es que uso mi celular como cámara. Y luego si quiero mostrarles draftear tengo que agarrar mi celular. Quiero enseñarles la alineación que hice. Entonces aquí, denme un segundo. Espérame. Ahí está. Voy. Ahora sí. Quería que solamente pudieran ver draftear y no todo lo que está atrás. Entonces. Ay guau. ¿Por qué tengo tanto dinero? Bueno. No sé si gané o. ¿Qué pasó? ¿Chance alguien se... Bueno. ¿Quién sabe? Ahorita veo. Yo tenía cero pesos. Pues Chance mete otra alineación ahorita. Vamos a ver. NFL. Vamos a ver. Una que sea doble o nada. Es que aquí nada más de 24. Quiero una que haya mucha gente de mí. Miren. Vamos a aumentarnos a este. Doble o nada. Tengo que quedar en el top 40% para llevarme el doble. Tengo que pegar en el... Ok. Vamos a armar otra alineación. Ok. Ya aposté según yo por Kyler Murray. Entonces ahora vamos a apostar por Lamar. Y lo de Running Backs. A ver. ¿Quién creen que va a ir a notar muchos puntos? A ver. Contexto. Este es Draftea. Si quieren descargarla. Se me olvidó decirles eso. Aquí está mi link. Draftea.me. Arroba. Digo arroba. Slash Mr. Martínez. Como pueden ver. Es una aplicación en la que puedes entrar a diferentes concursos. Hacer diferentes alineaciones. En cada concurso apuestas una cantidad de dinero. Y los que se hagan a diferentes combinaciones. Hay una que es top 1. El que sea el número 1 de todo el concurso. Se lleva todo el dinero. Hay otra que es top 20%. En el que todo el dinero se reparte en los mejores 20. Hay otro que es doble o nada. Que es si quedaste en el top 40%. Te llevabas el doble de la lana que metiste. Y entonces tienes que hacer una alineación. Ojito. No es PPR. Si se meten por acá van a ver. No es PPR. No hay puntos por recepción. Y el que se lleva el premio es el que haga más. Bueno. Ya como se los dije. Dependiendo cuánto hagas. Y tienes 100 millones de presupuesto. Para armar la mejor alineación posible. Entonces por eso aquí estoy viendo. A ver qué alineación arma. A ver. Creo que alguien que pueda anotar varios touchdowns es James Conner. Y está muy barato. Pero vamos a ver si hay alguna joyita por acá. Que pueda anotar touchdowns y que esté barato. Ok. No creo que haya alguien. Uy. Traevis Etienne. Me gusta Traevis Etienne. Vamos a pasar por Traevis Etienne. Y. Por Jonathan Taylor. Vamos a darnos ese lujo. Que nos salió muy barato. Traevis Etienne. Y luego. A ver. Vamos a poner de una vez al kicker. Para que nos salga súper barato. Vamos a poner algo. A Will Lodge. Está demasiado barato. Y de defensiva. Vamos con. Creo que la defensiva es semi importante. Entonces. Vamos a meter a la de Ravens. Que creo que le va a ir muy bien. Sí. Aparte está barato. Ravens. Ahora sí. Tenemos 12.2 para cada posición. Aquí vamos a meter. La Bantea Adams está demasiado barato. Y yo marché también. Un Tyran. No podemos meter a George Hill. Entonces vamos con Kelsey. Y nos quedan 10.4 millones. Para un. Yo quisiera un running back. Ay. Sacón. Pero me falta 1.3. Vamos a ver a quién le quitó tantito. No quiero quitarle a Kelsey. Tal vez podría quitarle un poco a Yomar Chase. Vamos a agarrar a T-Hins. Probablemente esté más barato. ¡Ah! A ver. Digimor. Sí. Me gusta Digimor. Vamos a por Digimor. Ahí está. Me sobró 0.2 millones. Y no se los quiero meter a nadie. Me gusta. Me gusta. Me gusta. Me gusta. Esta es mi alineación. Participar con 50. ¡Zoom! Y vamos a ver mis concursos. Mis concursos. Pasados. Aquí no gané nada. Eso sí estoy seguro. Sí. 0 pesos. Vean. Literal. Esto se lo llevaba al top 20%. Entonces yo no alcancé nada. Se llevaron 16. 39. 39. 166. Y era una de 10. Entonces el primer lugar se llevó por 7. ¿A quién metió? Josh Allen. James Cook. Devin Singletary. Cooper Cupp. Gabriel Davis. Un pateador. Digo, es un tightro que no le hizo puntos. Stephon. Matt Gay. Bills. 108. Ay, me quedé cerca. Estuve 8 puntos. ¿Quién fue mi error? Es que si no hubiera metido. Es que dos son un hoax. Literal dos. Ay. Es que si hubiera metido. Ay, es que no hizo nada. ¿Qué otras opciones daría? Pues si hubiera metido a Hickby creo que hubiera ganado unos 16 pesos. Pero bueno, ni modo. Y en vivo. Próximos. Ah, es que esta de John Sutcliffe llevo 18.2 puntos y es porque tengo a Stephon Dix. Tengo a Kyler que me gusta mucho. Sacuan. Derrick Henry. Sacuan. Derrick Henry. Estefón. Michael Pittman. Mark Andrews. DJ Moore. Ay, mira, aquí también metí a DJ Moore. Ok, Sacuan y Derrick Henry. En esta también estoy, en la otra estoy apostando por Derrick Henry también. Esta sí es súper diferente. Pero en esta. Se me hace que aquí estoy apostando. Ah, no, Jonathan Taylor. Davante. Me gusta, me gusta, me gusta. Ahí está. Esas son mis tres alineaciones. Bueno, esta casi no la vieron. Esta es la más importante. El top 20% se divide 250 mil pesos. El primer lugar se lleva como un. ¿Qué te gusta? Como un 40% de ese pool, más o menos. A ver. Acá se lo llevo el top 20%. Top 4. Creemos 20. Acá se lleva premio. Es que no dice cuántos somos. Bueno, X. Russell Wilson. Me encanta su macho. Christian McCaffrey. Es Christian McCaffrey. Alvin Camara. También. Los dos siempre suelen tener muchos puntos. Y son importantes en su ofensiva. Justin Jefferson. Michael Pittman. Davante. Adams. Travis. Kelsey. Y Will Lutz. Porque está muy barato. Y la defensiva de Broncos. Este. Ay. Estoy emocionado. Me gusta mucho este equipo. Vamos a ver cómo me va. Y bueno. Ahí tengo 100 pesos para la siguiente semana. Quiero. Ver el historial. Ah. Aquí están mis movimientos. Ah. Bueno. Por referir. Sí. Gente. Miren. Si ustedes meten esto. UYLNCS5. Nos dan 100 pesos a los dos. O sea. Si yo pongo 100. O sea. Si ustedes ponen este código. A mí me dan 100. Y a ustedes les dan 100. Literalmente. Entonces. Se van acá. En donde dice depositar. Cogen que quieren depositar. Lo que sea. Y luego ponen este código. UYLNCS5. Lo aplicas. Y te va a dar 100 a ti. Y 100 a mí. Ganar. Ganar. Entonces. Pues bueno. Vamos a quitar. Draftea. Denme un segundo. Vamos a dejar de compartir. Y vamos a regresar. A mi cámara. Espera. Para que me vean mejor. Espera. Un segundo. Vamos de vuelta. Y ahora sí. Denme un segundo. A ver. Para que me vean un poquito mejor. Ahí. Ahí está. Pues bueno gente. Muchísimas gracias a todos. Por acompañarme. A ver. Tenemos dos comentarios pendientes. No voy a dejar a nadie. Sin responder sus preguntas. JT. Ronnie Bakuno. De esta semana. Ojalá. Ojalá. Más. De esta semana. De esta semana. se los voy a compartir y bueno ojalá nos ganemos unos pesos juntos porque estas alineaciones las hacemos juntos, así que pues gente, muchísimas gracias por acompañarme, disfruten mañana el domingo, es un domingo increíble, es el primer domingo, no sobre reaccionen pero disfrútenlo por favor, mañana en la mañana estaré poniendo un tweet como el que puse el jueves, este tweet se contesta con dudas de Startsit y ahí podrán poner las últimas dudas que tengan si algún jugador se lesiona y no saben a quién meter, pues siempre tendrán al míster en quien confiar y que les ayude, pues bueno gente muchísimas gracias y nos vemos en el episodio de pase pantalla que sale el martes, ah sí, y no olviden métanse a mi cuenta de Twitter y ahí podrán suscribirse a mi boletín informativo que se sale el martes a las 8 de la mañana y estará en sus correos, revisen bien con qué correos se apuntan y aquí estaremos listos, te puedo pedir ayuda de draftear en Twitter claro que sí, a través de un tweet siempre contesto primero tweets y luego DMs entonces si quieren pues primero mandan un tweet y ahí les estaré contestando entonces pues ya no queda nada más aquí, Hall o Pierce Hall, si voy a apostar por el Moneybag Novato, mejor por el que tiene un capital de segunda ronda entonces gente, ya sin ninguna otra pregunta que contestar nos vemos el martes en el primer episodio de temporada regular de pase pantalla chao chau 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 ¡Gracias!